Hola amigos de Wynos, nos encontramos en el Náutico, aquí en el área de San Juan. Estoy con Raúl Martín. Raúl, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estamos? Encantado. Tú representas aquí a una compañía que tiene un producto que para el puertorriqueño es muy deseado, muy anhelado y sobre todo en estas épocas efectivas, pues, una pata de jamón ibérico es un producto indispensable. Indispensable, eso es. Veo que también, amigos, ustedes se preguntarán quién está al lado de Wynos. Tenemos un personaje hoy que se llama Antón. Cuéntanos un poco de Antón antes de que nos hable de la estrecha. Antón es el patrón de los animales. En español es San Antón. San Antón. En el pueblo donde soy, en Sanamán, que es un pueblo muy pequeñito que se llama La Alberca. La Alberca significa pueblo con agua, en su lugar de agua, una alberca. ¿Por qué? Porque la zona de España, donde vivo, donde vivía, donde está Fermín y la planta, primero fue invadida por árabes. Después vinieron los judíos. Y después vino la Santa Inquisición. ¿Qué tienen en común judíos y árabes? Que no comen cerdo. Entonces, para ellos demostrar que se habían acogido a la cristiandad, tenían que comprar un cerdo, regalarlo a la iglesia, la iglesia lo alimentaba y lo donaba a la familia más pobre que hubiera en su momento. Hoy, la tradición continúa. Es Fermín ahora la empresa por la que trabaja, la que dona el cerdo. El cerdo se suelta libre por las calles de la alberca. Los vecinos alimentan el cerdo y el día de San Antón, que es el día del patrón de los animales, se arriesga. Es decir, cuando vayas a la alberca, que estás formalmente invitado, puedes ir, puedes ir a la alcaldía de San Antón, puedes comprar un ticket, además de disfrutar del pueblo, que es fantástico. Yo ando un poco gordo, tal vez me regalen un gran esfuerzo. No, no te preocupes, no habrá ninguna confusión. Si me he librado yo, no te preocupes. Creo que va a ser gordo al otro día eso. Oye, háblanos un poquito de cuánto tiempo llevas con Fermín. Bueno, mi relación con Fermín va más allá de lo profesional. Fermín es mi abuelo. Ahora es mi abuelo. Es una empresa familiar. ¿Y ese era el nombre de él? Es el nombre de mi abuelo. ¿Todavía vive tu abuelo? Mi abuelo fue decidido el año pasado. ¿El fundador de la empresa? Sí, el fundador de la empresa, efectivamente. Entonces, ahora ya es segunda generación. Le digo que mi jefe es mi tío. Entonces, es un poquito complicado. Pero bueno, sigue siendo una empresa familiar. Y bueno, es un proyecto, sobre todo, muy divertido. Traer el jamón ibérico, tan representante de España. Es un producto que está en todas las casas de la Navidad. Y es una forma de vender, voy a parar un poco mercantilita, pero de representar a tu país en el extranjero. Sin duda. ¿Sabes que en España hay un canal de televisión o un programa de televisión que se llama los españoles por el mundo? ¿Sabes que en España hay un 60 joven que está saliendo del país? Bueno, pues están en televisión española, ellos van a los países del mundo donde están los españoles. Y al final del programa siempre hacen una pregunta. ¿Qué es lo que más echan de menos despacio? Siempre, siempre las tres mismas respuestas. Familia, amigos y jamón. De verdad, así es lo importante para el español en los jamones. Oye, y este programa, como yo te he dicho, nuestro proyecto, nuestro portal, TheRWineNews.com, es un proyecto enfocado en el consumidor. Nosotros no pretendemos ser expertos, o sommeliers, o enólogos, no lo somos. Somos más bien un proyecto para gente que disfruta el mundo del vino, el mundo del jamón. ¿Por qué el jamón y el vino son un complemento o un maridaje casi perfecto? Se dice en España que con jamón y vino salta el camino. Ah, sí. También se dice que lo que nace junto va junto, claro. Con lo cual, en la región de Salamanca, muy cerquita, tenemos los vinos de Criberra del Duero, los vinos de Toro, o sea, en Rioja no queda demasiado lejos. Con lo cual, si lo que nace junto va junto, son productos que están destinados a entenderse. El jamón es un producto con muchísima calidad, es un producto con mucho sabor, muy complejo. Es un producto de alimentación, es un producto que tienes que masticar y necesita un complemento que le ayude a, tanto a limpiar la boca como a adherir el... Y también este jamón que lo probamos un poco fuera de cámara, es un jamón de tan alta calidad que, de hecho, debemos mencionar que lo consiguen a través de Besuares. Se lo consiguen en la tienda de ellos de Lorrio, hoy tenemos un vino también de Bodegas Artadi, una de las mejores Bodegas de Rioja. Vaya nuestro saludo para nuestro querido amigo José María Rojas, creo que los dos tenemos la desgracia de conocerlo. Vamos a probar un jamóncito, ¿qué te parece? Vamos a probarlo. Este jamón es lo que se llama jamón ibérico de... Queda algo, porque huayno, ah, queda algo. Queda algo, queda algo. Lleamos para huayno y quedamos un producto para todo también. Este jamón se llama jamón ibérico de bellota. ¿Por qué se llama así? Ibérico por la raza de cerdo. Pero no lo lleven, no lo lleven. Cerdo ibérico significa que es una raza de cerdo única de la península ibérica, que es España ni Portugal. ¿Qué significa de bellota? Significa que este cerdo de raza ibérica única de España está alimentado a base de bellota. Y el resultado es esta carne que es como mantequilla. Es una cosa impresa. Y el corte finito como un papel de estos písimos. Efectivamente, para ayudar a la grasa que se disuelva la boca. Una vez que eso ocurre, hacemos lo que está sucediendo ahora. Ayudar a limpiar un poquito la boca, evitar los sabores de la grasa, añadiendo un poquito de vino. Puede ser vino tinto, puede ser vino con burbujas, puede ser caba, champán. Y a mí personalmente me gusta mucho el cerdo. El cerdo, el cerdo. Y está, el cerdo, ¿verdad? Está volviendo un poco de rueda. Se está utilizando mucho como es su función original. ¿No es que es para cuando uno lleva de marcha con las tapas, tomarse un poquito de cerdo? Efectivamente, efectivamente. Para tapas un poquito de vino, pinto blanco, cerdo o cerveza. Nunca, normalmente nunca, vino en dulce. Este jamón, ¿hace cuándo está disponible en otro mercado? Pues, pero mira, a través de su área, que empezó a traerlo en 2008. En 2003, llevamos, bueno, no mucho tiempo, 5 años, ¿no? Cuando hay productividad de mercado, tenemos una función de evangelizar el mercado. Puerto Rico tiene unos vínculos muy grandes con España, por supuesto, pues es la madre patria. Y en ese sentido, la mesa puertorriqueña tiene mucha influencia española. El vino español es el que más se consume aquí. Tenemos, obviamente, el jamón. ¿Tú crees que este jamón podría ser una buena alternativa para aquellas personas que están, tal vez, acostumbrados a comer más prosciutto italiano? Pues, ¿en qué se distingue, tal vez, el jamón ibérico del prosciutto italiano? Sin algo, ¿verdad? Yo diría que, para esos personas que les gusta el prosciutto, por compararlo de alguna forma, este es el Rolls Royce del Dromano. Ok. El prosciutto estaría como un buen... BMW, a ver... Sí, una serie un poquito baja del BMW. Una serie baja. Un serie 3, un serie 5. Esto es el Rolls Royce. Es decir, esto es una cosa totalmente distinta. Primero, el tipo de cerdo. Este es un cerdo único. En España, habilitado con bellotas, es un proceso totalmente distinto. El proceso del cerdo. ¿Qué es una bellota? El que está allá afuera y dice, he oído muchas veces jamón de bellota. ¿Qué es una bellota? Bellota es un producto que vende de la encina. Hay bellotas por todo el mundo. Fíjate, el otro día estaba en una vuelta en Houston y vi una bellota. No es el tipo de bellota que tenemos en España. Lo bueno que tiene este producto es que el cerdo es único de España, la raza de cerdo y también el árbol que da el fruto. La encina. La encina de una bellota que se llama bellota Kermus. Ese tipo de bellota únicamente está en España. Y eso es lo que come el cerdo. Y eso es lo que alimenta el cerdo durante los últimos 6 meses. ¿Y esa bellota aporta algún sabor al jamón luego que el cerdo lo ingiere? Esa bellota lo que va a hacer es que el cerdo genere muchísima grasa en su cuerpo. Es hipercalórica. Y el producto hipercalórico lo que hace es que el cerdo lo metaboliza en grasa. Y es esta infiltración que aparece en el jamón lo que produce. Antes de irnos, haznos un corte. ¿Cómo se corta el jamón? Vamos a hacer un corte en cámara. No sé ahí si la cámara nos coge ayudante. Lo paramos ahora en cuenta. Claro, vamos a poner aquí el vino al lado de bohino. Lo vemos, nos vemos. Ahí vamos. Esto todo es en vivo. Venga. El jamón este, el jamón que tenemos aquí es como digo, jamón ibérico de bellota, fermín. Tiene 4 años de curación. Cogemos desde que sacrificamos el cerdo hasta que somos capaces de meter el cuchillo, como vamos a hacer ahora, va a ser 4 años. 4 años. Para eso necesitamos una carne y una grasa, lógicamente, de mucha carne. Le quitamos un poquito la grasa, como hemos visto por aquí, lo tiramos un poquito y cogemos un cuchillo largo y flexible. Puede ser un cuchillo de salmón. ¿Por qué luego y flexible? Porque lo que vamos a hacer es, para hacer las lonchas muy finas, vamos a dejar que el cuchillo haga trabajo. Vamos a ponerlo encima del jamón y vamos a presionar. Efectivamente. Esto tiene que ser una cosa sin esfuerzo. ¿Vale? Tenemos que hacer que el cuchillo haga todo trabajo. Haciendo esto, somos capaces de hacer lonchas tan finas como esta. Vamos a hacer una lonchita un poquito más grande. Vamos a coger aquí la pinza que tengo. ¿Ves? Presionamos un poquito. Dejamos que sea el cuchillo que haga la labor, que haga el trabajo. Debe ser, tal vez, un movimiento de muñeca muy sutil, muy leve. Eso es. Lo que tenemos que mover es el lóculo un poquito, para hacer lonchas finas como esta. Y entonces esto, después, a la boca. A la boca. A la boca. Este es el tamaño perfecto de la loncha. El tamaño es, el tamaño perfecto que nos permite poner la loncha de jamón en la boca. Algo como esta. Esta es otra diferencia entre el serrano, el suto y el jamón ibérico. Con el jamón ibérico no necesitamos hacer una loncha muy grande. ¿Por qué? Porque el sabor de la carne y de la grasa es tan intenso que no necesitamos meter mucha cantidad en la boca. Claro. Pues te agradezco profundamente la oportunidad. Estamos muy agradecidos de que te hayas sentado con nosotros. Un proyecto joven, un proyecto nuevo. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Por la amistad, por España. Por el jamón, por el vino, por el rito. Córtate un último pedacito, un último pedacito, que me está diciendo producción ahí, que quieren cogerlo más de cerca. Cuérdate que todo aquí es casual, todo es relajado, todo es en vivo. Es cuando mejor se relaja. Bueno, Guayno se ha desmayado. Se ha caído. Se ha desmayado, se ha desmayado. Se ha caído. Creo que le ha dado miedo el cuchillo. Sí. No está acostumbrado. O eso, o se le tapó una arteria ahora mismo. Espero que no haya sido eso. Bueno. Esto es un producto cardiosaludable, además, de otro tiro como el favor. Muchas gracias por la oportunidad. Salud. Y que viva Fermín. Y que viva Puerto Rico. Gracias, amigos, por la oportunidad. Nos vemos pronto. Salud.